Perros que se asustan cuando les ponen una llanta de bicicleta encima. ¿Quién diría que una simple llanta de bicicleta podría causar tanto revuelo entre los perros? Estos peludos, normalmente valientes, reaccionan de la manera más curiosa cuando se encuentran atrapados en el círculo de goma. Saltos, miradas de confusión y carreras desesperadas hacen de este momento una comedia pura. La reacción de estos perritos es tan inesperada como divertida y te sacará más de una carcajada. 1. Los perros ven una llanta de bicicleta y piensan, ¿esto es una trampa o una nueva moda canina? 2. Pones una llanta de bicicleta sobre un perro y de repente actúa como si fuera el fin del mundo. O peor, ¡el veterinario! 3. Los perros pueden enfrentar cualquier cosa, menos una llanta de bicicleta, porque claramente es el jefe de la manada. 4. ¡Qué curioso! Los perros le ladran a los carros, pero una llanta de bicicleta encima y ya están buscando quién los rescate. 5. Pones una llanta sobre un perro y de inmediato empiezan a actuar como si lo hubieras convertido en el anillo de Saturno. ¡No! 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 ¡No